Caso no lo suceda más o menos, todo el día es el palacio del gobierno hoy. Pero no hay una edad que casi se ha llegado a la vida de Lima o que se sabe. La edad que se ha tratado de todo el turmalo y a Lima, no hay la edad que se puede salvar, pero la edad que se ha llegado a Lima o que se ha llegado. No la edad que se ha llegado a la edad que casi se ha llegado a la vida. El acontecimiento de la Policía Nacional Timor-Leste y de la Unidad de Policía Marítima me ha llegado a la intervención de la captura de suspeito de la NBA o que se ha llegado a la catana. En cuanto a la edad que se ha llegado a la policía, se evacúa a la Clubía Nacional del hospital Gido Valdares y de retornamiento. Equipo de cobertura, Jemen.